¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy toca hablar de la mejor serie para adolescentes de la última década porque así como Skins marcó una época, esta serie le está marcando la cancha a todas las series adolescentes actuales desde su estreno en 2019 y con la excusa del estreno de su segunda temporada quería contarles un poco de forma express y abreviada de qué trata Euphoria Serie original de HBO creada, escrita, producida y dirigida por Sam Levinson quien se basó en una miniserie israelí que lleva el mismo nombre y que fue estrenada en 2012 si bien está basada en ella hay muchísimas diferencias entre ambas que hace que la Euphoria de HBO sea casi como una historia original que como digo está marcando mucho una nueva generación como lo hizo en su momento Skins cuando se veía allá en MTV por el 2007 cuando MTV era un canal oficial de nuestra generación y no existía el concepto de redes sociales pero aunque nos pasábamos el día viendo posteos de Facebook y hablando por MCN además en Skins salieron muchísimos grandes actores como está sucediendo hoy en día con Euphoria la mayoría de sus protagonistas y actores secundarios verán que están en casi todas las grandes ficciones que hay tanto en series como en películas actuales pero comencemos explicando que es una serie para adolescentes pero con un tono muy maduro diferente al resto de las series que se encasillan en este género y esto es porque está producida por HBO y por A24 dos grandes de la industria que ya conocemos y de las cuales les hago reseñas siempre de películas de A24 que se ponen a pensar HBO por ejemplo no solía hacer series para adolescentes su marca antes era sinónimo de calidad adulta pero ante la presencia de Netflix que estaba conquistando el mercado gracias a las infinitas series para adolescentes que son todas muy idénticas entre sí y que todos terminamos mirando HBO dijo bueno hagamos una pero que no sea como la del resto y así surge esta extraordinaria historia protagonizada por Zendaya a quien da vida a Rue Bennett una chica adolescente adicta a las drogas que está en un proceso de recuperación por lo que a través de los episodios veremos lo difícil que es para ella atravesar esta dificultad y enfrentar los conflictos adolescentes que la serie también nos va a mostrar a ver es una serie cruda fuerte intensa que busca incomodar al espectador retratando una realidad de los adolescentes actuales que ninguna otra serie lo hace porque acá todo es gris y todos sus personajes tienen muchos matices tiene planos que son extraordinarios con movimientos de cámara que no son de este tipo de series y que no se suele ver tampoco muy seguido estos movimientos además tiene planos secuencias que son hermosos una fotografía que es espectacular donde el color de la imagen tiene que ver mucho con el estado anímico de los personajes que se muestran en pantalla decorados que tienen una gran paleta de colores y además los personajes están llenos de mucho glitter es una serie coral es decir que tiene muchos personajes secundarios que son muy importantes en la trama y que a su vez cada uno tiene su propia subtrama donde enfrentan sus propios conflictos pero antes tengo que avisarte el primer episodio puede no engancharte del todo pero a partir del segundo te aseguro que la serie entra en una montaña rusa intensa que es como un golpe de realidad imparable que por momentos te va a llevar por la depresión de tan cruda que es ya que no tiene miedo de mostrar la oscuridad de todos sus personajes pero siempre con un estilo visual y alucinante e impactante como dije la protagonista es Rue quien vuelve a su casa y al colegio después de estar un tiempo en rehabilitación pero veremos como rápidamente recae y vuelve a comprar drogas a un traficante conocido llamado Fesco lo que cambia esta vez en su vida es conocer a una chica que es nueva en la ciudad y que se llama Jules con quien tendrá una conexión instantánea y se volverán mejores amigas muy rápido donde conoceremos mucho más de la historia de Rue a medida que le vaya contando a Jules como fue que se hizo adicta o también los problemas que ella tiene en su casa por otro lado también vamos a conocer más sobre este personaje llamado Jules Bond interpretado por Hunter Schoffer a quien a pesar de ser nueva en la ciudad vamos a ver que empieza a verse a escondidas con un hombre mayor y que van a hacerlo en un motel alejado del centro de la ciudad también vamos a ver que es acosada por el chico popular de la escuela y como empieza a tener una relación virtual con un chico llamado Tyler ahora bien este chico popular acosador se llama Nate Jacobs interpretado por Jacob Elordi a quien seguro vieron en muchísimas películas románticas porque claramente es el típico chico carilindo con un cuerpo tallado cual es cultura del David obviamente es mariscal de campo y estrella del equipo de su escuela está de novia con la chica más popular y es hijo de una de las familias más importantes de la ciudad parecería ser el típico villano que suele haber en estas series la verdad parecería un cliché en principio pero a mi gusto es el personaje que más matices tiene y el que mejor actúa en esta serie donde a medida que pasan los episodios veremos que tiene una historia bastante turbia y que eso hace que su personalidad sea así tan detestable después tenemos a su novia la chica popular llamada Maddie Pérez interpretada por Alexa de Mie y desconoceremos la relación tóxica que mantiene con Nate y su personalidad aparentemente superficial y también un poco de su amistad con Casey y Kat primero hablemos de Casey Howard interpretada por la conocida actriz en ascenso Sydney Sweeney en la que tanto ella como su hermana Lexi tuvieron una infancia difícil debido a un accidente automovilístico que tuvo su padre que luego se convirtió en adicto y se terminó separando todo esto lo veremos reflejado en cómo ella se relaciona después con los hombres en especial con un estudiante universitario llamado McKay que no la reconoce públicamente como su novia por último y no menos importante tenemos al personaje de Kat Hernández interpretado por Barbie Ferreira el cual es uno de esos personajes secundarios que se roban la serie por cómo se desarrolla su trama resulta que filtraron un vídeo en el que perdió su virginidad en una fiesta por lo que comienza este año queriendo cambiar esa imagen que dio por lo que veremos que termina tomando decisiones que son controversiales para algunos entendibles para otros pero interesante para todos los espectadores porque da como resultado uno de los mejores personajes que tiene la serie por eso no quiero contar nada ni spoilearles quiero que se sorprendan viéndola después si bien hay otros personajes que aparecen que parecería que fueran importantes pero que realmente no terminan siéndolo como se vende mucho humo de sus historias que solo terminan reforzando a los otros conflictos de los demás personajes una serie con grandes actuaciones pero como dije para mí el personaje de Nate es el que más me gusta no por su personalidad sino porque siento que tiene muchos matices una personalidad oscura que está muy bien construida que no se vio en otras series no es el típico chico que hace bullying sino es algo más complejo con una excelente actuación que hace que este personaje sea el más despreciable de la serie y que realmente recomiendo muchísimo que la vean porque como digo es una de las mejores que hay actualmente digna de ser considerado una de las mejores series actuales del catálogo de HBO tal vez no como sucesión pero sí te aseguro que está dentro de las 10 mejores series que tiene la plataforma HBO Max así que ya saben esta es mi recomendación del día cuídense espero que tengan un lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!